Quédate en este video porque la tienda Laguna Beach de Guadalajara tienda de ropa original tiene dos regalos para ti $3,000 pesos para Facebook y $3,000 pesos para YouTube único requisito es poner cualquier comentario en estos videos y el ganador será el 31 de marzo a las 5 de la tarde el envío es totalmente gratis aquí en México y si estás en otro país tú vas a pagar la paquetería señorita ¿qué pides por este regalo? la persona que debemos ver en YouTube, ya sea en YouTube o en Facebook te llevará el premio de $3,000 pesos a escoger a escoger con envío gratis con envío gratis, así es bien, estamos diciendo que la tienda es de ropa original, ¿es correcto? así es Luis, original, todo lo que tenemos es original tenemos por ejemplo aquí la Guess original desde 100, estas son de 100 esta por ejemplo es una talla pequeña tenemos también por ejemplo otras marcas de 100 ¿qué vendría siendo en este caso? adidas, también de 100 pesos original original desde 100 todas las tallas es una playa deportiva, muy padre, 100 pesos tenemos también lo que es la marca Old Navy también, todo original en 100 pesos Luis todo esto es de 100 tienes buenos precios, ¿eh? así es Luis bien, ¿qué marcas tienes aquí de 100 pesos? puede ser por ejemplo Guess, tengo algunas ofertas de Guess, tengo adidas que es lo que te mostré tengo Old Navy y tenemos American Eagle a ver, vamos a ver los American Eagle de este lado por favor ¿qué vendría siendo estos estilos? muy padres el algodón viene muy grueso, muy bonita aquí es original todo es original nada de clon nada es clon Luis todo es original 100 pesos 100 pesos, muchos colores, mucha variedad bien, tengo que hacer esta pregunta si las personas te piden mayoreo en estas playeras de 100 pesos ¿aún baja más o ya? es el precio Luis es una oferta este y esto lo tenemos muy muy barato es el precio pero tenemos otras marcas que también están muy baratas que sí tenemos mayoreo que sería por ejemplo Aeropostal la playera Aeropostal muy buena calidad todo es original que vendría siendo diferentes estilos muy padres esta playera la tenemos en 160 Luis original original, todo es original y bueno, vendría siendo también lo que es la Puma la Puma, esa playera es una marca clásica muy vendida vendría siendo diferentes modelos muy padres ¿te fijas los colores? muy padre todo original 160 mayoreo que buenos precios tienes buenos precios tienes bien que nos está mostrando playeras de caballero de caballero y de damita ¿qué tenemos? también tenemos algunas Luis que no te mostré precisamente son de 100 a ver, vamos a verlas de 100 pesos de dama es playera así es Luis y vendría siendo guest de dama vamos a verlas vamos a verla que vendría siendo estos estilos y por lo mismo también tenemos este American Eagle de dama de 100 pesos este es el estilo que es diferentes colores Luis diferentes talles de talla chica hasta tallas extras este original de 100 pesos y en este caso pues mira vendría siendo como este tipo de playera que son American Eagle de dama 100 pesos y polo y bueno la polo si es otro precio esa si la tenemos en 230 ya es el precio mayoreo o tenemos también muy barata igual que la de caballero 160 la puma de dama a ver cuál será cuál será estos estilos mira Luis muy padres todas originales 160 ahí ya me subes 60 así es el precio de mayoreo 160 original original oh qué buenos precios tienes bien después de 160 qué sigue pues seguirían lo que son las playeras por ejemplo las polo que serían del precio de 250 y 230 mayoreo todas estas playeras que te estoy mostrando independientemente de lo de 100 tiene mayoreo si 250 230 mayoreo lo que son las pumbas que te comenté son de 180 160 mayoreo es el precio de mayoreo esta la Tommy cuánto la Tommy esta la tenemos en 350 330 mayoreo todas las tallas si bien todas las tallas veo estos pantalones deportivos mayas qué son así es también las tenemos en la oferta son marca Tommy son marcas originales todas en 180 desde talla chica también hasta 2XL cuánto 180 en la oferta a ver vamos a ver original como no te conocía antes amiga mira bien 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 aquí como me compruebas que realmente es original vamos a ver la etiqueta así es bien aquí está la etiqueta y pues ahí está bien 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 original es decir pues es qué buenas promociones tienes en qué colores las tienes de esta la tenemos en colores blanca rosa negra azul marino esta de roja aquí tenemos blanca tenemos rosa tenemos marino y bueno tendríamos la negra también esta 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 es la que más se vende la negra así los colores básicos chico mediano grande así es y extra grande también tenemos talla 6XL y este me cuesta 180 10 dólares bien 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 hoy esta ropa para niños aquí veo que dice all loving ropa de niño así es los vestidos en 100 pesos también en oferta son de 100 son las ofertas que tenemos también este es polo este es polo así es original polo original 100 pesos polo tenemos home navy tenemos jumping y lo que también tenemos en oferta ahorita serían los trajes de baño de 100 pesos de la talla 4 hasta la 16 aquí en los trajes de baño son de marcas todos son marcas importadas que marcas es esta es marca es ahorita va a salir es cat y jack ok pero si tienen y para adultos el traje de baño para adultos si también tenemos este lo tenemos en 200 180 mayores si tenemos mayores de marca si todos son marcas importadas bien vamos a agarrar corte porque ya me emocioné con estos buenos precios mira aquí también este es traje de baño completo para dama 180 mayoreo así es uuuh amiga y lo que también tenemos de oferta ahorita de dama son los short mezclilla de este holister de 100 pesos originales originales todos originales así es bien bien pueden agarrar uno e ir a la tienda y decir a ver este me lo puedes lo pueden comparar así es bien 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 este short quick silver así es quick silver original 100 pesos también en oferta pero este es de niño es de niño original original 100 pesos quick silver hombre que buenos precios tienes bien 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 tienes de todo de todo para niño mujer adulto las playeras blusas y esto que es para dormir va a estar de dormir barbie no es un vestidito de barbie que nos llegó que también tenemos en oferta 150 original tenemos por ejemplo también de dama estas playeritas que son holister también muy padres 180 160 mayores las personas lo pueden anunciar ahí en su punto de venta original y van a hoy es que no es original es original bien 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 me encanta me encanta esta tienda aquí en guadalajara en donde está ubicada estamos en obregón 269 269 como punto de referencia que tenemos cerca aquí pues mira aquí por obregón muy conocido estamos enfrente de la plaza san antonio donde hay un estacionamiento es muy conocido este se llama plaza san antonio aquí esta es la calle obregón en la esquina que calle es sabes esta bien ah pues mayor referencia es en el estacionamiento amarillo grandote 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 que van a ver por la obregón aquí se pueden estacionar y enfrente está la tienda de la ropa original de que hora que hora te encuentran aquí nos encuentran desde la mañana 7 de la noche oye pero mis amigos vienen en autobús de turismo de compra ellos se bajan ahí en la san juan de dios podemos ir a san juan de dios al estacionamiento para enseñarles a llegar a la tienda claro que si puede ser si estas en san juan de dios solo caminas una cuadrita hacia arriba y ya te pones sobrebón vamos pues si vamos vamos pues vente bien como les comentábamos tenemos de referencia al mercado san juan de dios a ver vamos a enseñarle a mis amigos como cuando vengan aquí a san juan de dios guadalajara méxico solamente son dos calles citas es sobre el la misma javier mina van a subir van a doblar a la derecha que es vicente guerrero y sobre la obregón a la izquierda estamos bien así es así es así es así es así es frente el estacionamiento amarillo grandote 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 no hay falla es número 269 así es 269 de que hora a que hora tu vas a atender de 10 de la mañana a 7 de la noche bien bien aquí dice deporte llamas estamos sobre la acera de la izquierda y pues ahí se ve ya los monitos muñecos como le dices eso maniquí maniquí bien vamos a seguir mostrando lo que tienes para que vean que es lo que se van a encontrar cuando vengan aquí a guadalajara a la tienda de ropa original desde 100 pesos me sorprende los precios están bien buenos tienes un montón manga larga también extensión no mira ese es otro precio ese es de niño esa la tenemos en 200 180 mayoreo pero todo original tenemos otras ofertas de niño por ejemplo aquí tenemos estas que son de personaje en 80 pesitos gap de niño también muy baratas gap en 80 pesos marca de niño disney originales disney original así es esa que valió ya estas son de 80 y la de la sirenita también en 80 y los shorts 80 pesitos también guas originales así es original que los shorts que marca son marca carters a ver podemos verlos claro que si tenemos también del navy este es carter y vale 80 pesos y estos pantaloncitos estos son de marca al navy a verlo revisamos ahí está y la etiqueta bien 4t hecho en vietnam bien 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 oh no sé cómo le hace para agarrar estos precios y están bien buenos aquí tenemos playerita polo niño así es mira la polo tenemos este marca polo y tenemos marca náutica igual tipo polo del mismo precio 250 230 mayoreo las playas también marca polo marca náutica también marca polo marca náutica también marca polo marca náutica tenemos esta oferta que es tome 100 pesos las playas así es cuáles son las de oferta las camisas la camisa nada más la marca tome es la que tenemos ahorita una oferta de 100 pesos ya lo que es náutica y polo la tenemos en 250 230 mayoreo y las chanclas a son muy baratas también 380 calvin klein tome doce gabbana donna caran y son las marcas que se alcanza la verdad bien bien aquí en las calcetas de damita si mira tenemos estas que son este la marca puma con seis padres en 240 marca puma también tenemos lo que es fila este también muy muy barato con 10 piezas 240 que sale 24 pesos así es 24 pesos cada uno y para hombre mira para hombre también tenemos estos que son de adidas que son con seis piezas tenemos este de 240 con seis piezas tenemos este otro igual mismo precio que es como calceta más larguito igual 240 con seis piezas y también tenemos lo que es el polo que vendría siendo este este lo tenemos 350 330 mayoreo con seis piezas marca polo original todos originales timberland timberland a este es muy barato en oferta timberland este viene siendo para dama 150 que se me ha vendido para caballero porque los colores vienen muy neutros pero están para mí así es ahorita me voy a llevar un parecito se me ha vendido más para caballero que para dama por los colores neutros 150 me están llamando la atención estos cinturones irás 34 yo soy 36 vamos a revisarlo este es un cinturón Tommy Hilfer original original sí cuánto nos cuesta en oferta lo tenemos en 500 pueden ir a la Tommy y compararlo claro compararlo comparar precio claro pueden ir y van a decir o llevárselo y decir no es que no es original es original pueden compararlo y si no es original vengan aquí a reclamar claro así es hoy es que fui a la tienda y no es original es original Tommy Hilfer lo tienes en qué tallas y qué modelo los cinturones pues tengo desde la talla este 32 el de Tommy lo tenemos de la talla 32 a la 34 me quedo hasta ahorita uy yo soy 36 ay híjole pero los flaquitos sí de verdad oye este es igual en oferta 500 500 así es tenemos que es también es que es nuevo original Tommy en varios estilos así es bien 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 las bolsas estas bolsas que está aquí esta que marca es es Hugo Boss esta en oferta tenemos mayores de esa bolsa la tenemos y donde dice vos ah pues de este lado mira ah esta esta Hugo Boss original así es cuánto nos cuesta esta esta la tenemos en 600 en oferta en 500 perdón ya me equivoqué más barata 500 más barata sí me equivoqué y por dentro cómo viene 500 ah mira pero también tiene precio mayoreo eh 500 480 mayoreo original original así es vamos a verla por dentro para que vean el espacio que viene muy amplia muy padre estas bolsas muy prácticas ve ve la por dentro bien que buenos precios manejase así es original Hugo Boss así es este es Dona Caran Dona Caran así es también igual la tenemos en 500 480 mayoreo igual todas están muy muy baratas entonces no oferta muy baratas se llama bolsa Tote este es modelo Tote de todas las que tenemos arriba cuál más está en 500 pues mira de hecho tenemos por ejemplo en 500 esas de acá la tenemos en ah esta también la tenemos muy barata la de bebé en 600 la de bebé así bebé original y la Tommy Hilfrey también 600 600 y estas rojas esa la tenemos en 650 que es Forever 21 y esta que es es un portafolio en 1500 ok eso ya está ya no ya se me sale el presupuesto oye ya que dijimos 1500 así es con cuánto dinero ya empiezas a hacer envíos aquí en México a partir de mil pesos hacemos envíos fuera de la ciudad a partir de mil pesos y pueden ser puras playeritas puede ser variado lo que tú gustes lo que tú quieras a partir de mil pesos lo que gustes llevar si se te puede enviar por la paquetería que tú nos digas por ahí se te envía ya es bajo tu responsabilidad la paquetería bien tienes tenis originales así es también tenemos unos originales ahorita tenemos esas ofertas porque son únicos pares están en 599 y esos tenis que están ahí esos amarillos ah mira esos los tenemos en la oferta Hugo Boss Boss así es este lo tenemos en 1200 original original checa la calidad más barato no van a encontrar muchachos mira totalmente original que no digan oye pues bueno no puedo hablar mal pero ah que buenos precios tienes buenos precios buenos precios me sorprende no hombre tenemos también este Puma igual que luego 1200 Puma original bueno y estas bolsitas que son bueno le llaman sovaqueras son sovaqueras esas las tenemos en 550 pingüin pingüin esos Calvin Klein que son estos ah son cosmetiqueras también igual 480 bien 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 estas playeras manga largas así es esas las tenemos también en ofertas son repka tenemos repka tenemos algunas de este van también así es 180 160 el mayoreo tienen mayoreo bien aquí tenemos más tommy así es más tommy me puedes ayudar a grabar nada más para que las personas vean este está ya XS XS chica este es náutica este es que valen están en 200 están en oferta también 200 mar anthony ni siquiera visto la marca esa así es 200 tommy 200 mar anthony 200 y tommy en 200 original original así es para mí ando buscando la XL porque porque si así me queda la L pero respiro mejor con la XL así es miren mira náutica aquí dice que vale 39 dólares 50 centavos ajá pero aquí en guadalajara están a 200 así es estas tienen mayoreo o ya es el precio están en oferta ya estas de oferta bien yo quiero mostrar todas y mis amigos se enojan se enojan conmigo porque oye Luis llegas ahí a desacomodar las cosas ellas tan bonitas que tienen ordenada pero como les vamos a mostrar a ustedes todo lo que tienen si no movemos las cosas este es para dama es para caballero los colores vienen muy padres este es polo los colores son muy unisex y así ese es polo mira esa la tenemos en 300 perdón 320 300 mayoreo calvin clanes original así es esa sí es de dama esa sí vale igual 320 300 mayoreo bien tienes me quedo sorprendido oye tienes un rack de 50 así es estas ofertas todo en 50 desde playeritas de niño mallitas de niña este 50 50 vamos a ver las marcas que marcas esta esa es marca ap ap bueno este es de playa de playa verdad si es de playa este es all navy 50 dot dot la marca esta marca a lo mejor no lo vi también pero también es una marca este americana hay una que es carter por ahí las playeras en 50 pesos estas son 50 all navy 50 pesos si son únicas tallas únicos colores 50 pesos qué buenos precios tienes all navy esta es sudadera es una playera playera manga larga vans así es 50 pesos 50 original original todo es original bien me gusta columbia columbia muy padre esa marca original este que vale este está en 350 330 mayores pueden comparar en las tiendas de línea ahí pueden revisar y ver vamos a ver el modelo miren muchachos estos son los modelos que vean es original que buenos precios tiene ese algo la acomoda porque luego se enojan conmigo muchas gracias gap de niño así es gap de niño esa es la tenemos también muy barata 180 160 el mayoreo también tiene mayores tommy así es banana republic así es tommy bahama la tommy bahama que vale esa 300 280 mayoreo esa es quicksilver esta así es tenemos quicksilver bilabo estas también muy baratas hurley estas las tenemos en 180 160 mayoreo muy baratas también estas marcas enviamos a todo méxico y si te piden para otros países también lo puedes enviar pues también nada más que si el gasto corría por su cuenta el envío bien pues aquí tienes todos los modelos y la lacoste original cuánto vale así tenemos mira por ejemplo lo que es tipo polo en lacoste esta la tenemos en 800 700 mayoreo muy barata y la siguiente tenemos lo que es la playera ya playera sencilla esta 550 esta está en oferta 550 original así es original tenemos la marca de psycho bunny esta marca también muy padre esta la tenemos en 600 580 al mayoreo estas todas tienen mayoreo esta blanquita igual psycho bunny igual este 600 580 al mayoreo tenemos lo que es la marca calvin clay hasta las calles extras la trabajamos también está en 300 280 al mayoreo así es tommy bordada tenemos tommy bordada de 350 330 al mayoreo o tendremos ya la que viene nada más estampada que vendrá siendo esta de 300 280 al mayoreo bien aquí en los chores así es tenemos la bermuda de polo la que viene con el osito muy este este distintivo así es muy distintivo esta la tenemos en 300 280 mayoreo ya lo que es el tommy este lo tenemos en 380 360 mayoreo y tenemos acá a este lado las este las bermudas tipo cargo en 300 280 mayoreo esta de hecho lo tenemos desde la talla 30 hasta la 42 cualquier color bien que otra cosa nos quieres mostrar que a mi se me está pasando preguntar o que se nos está pasando informarle a las personas si por ejemplo tendríamos algo más de por ejemplo aquí las guests de niño que también tenemos guests de niño muy baratas estas son de 160 180 160 al mayoreo marca original así es órale órale así es también tenemos algunas de 100 también de niño de 100 por ejemplo aquí tenemos este volcón de niño desde 100 esta es marca volcón volcón es buena marca así es volcón 100 pesos y bueno aquí tenemos también la gap que es creo que ya la habíamos mostrado en 100 pesos estoy dejando dos números de teléfono aquí en pantalla cómo funciona el sistema de compra tienes catálogo o mandas imágenes base a existencia así es tenemos página por instagram por face este ahí nos pueden contactar este por messenger por teléfono como ustedes gusten el chiste que se comuniquen aquí le mandamos foto de lo que haya y pues ahí mil pesos y se hace el envío así es bien aceptamos dólares aquí en tienda no la verdad es este realmente no y aceptamos pago con tarjeta de crédito de crédito de débito así es no aceptamos pago con cheque no pago con cheque no esa ya no la sabemos para que para que la gente todavía le juega todavía al héroe me quedo encantado con las marcas los precios ahora si como dicen ahí porque no te conocía antes así es así es los esperamos aquí en Obregón 269 ropa original desde 100 en redes sociales como te encuentran por Laguna Beach Laguna Beach quiero venir a la tienda y quiero preguntar por ti como te llamas Selly Selly señorita Selly de que hora que hora vas a estar aquí de 10 de la mañana 7 de la noche señorita Selly muchas gracias gracias por el regalo pueden escoger lo que quieran la talla que sea la talla que sea que es lo que pides nada más pues más like es todo es lo que nada más es todo el comentario que tenga más like así es el comentario que tenga más like 31 de marzo del 2024 5 de la tarde vamos a decir quién es el ganador así es gracias señorita por este regalo muchas gracias gracias a todos gracias a todos